Noviembre 11. Comportarse indignamente de la iglesia. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, según Timoteo 2.20. Lectura adicional recomendada Abdias. Aquí Pablo nos dice que debemos ser celosos y fervientes a la hora de retirar cualquier obstáculo para la adoración de Dios en su casa. Si vemos mal en la iglesia, habrá que purgarlo. Es preciso portarlo de raíz con toda celeridad y no permitir que crezca. Debemos ansiar que el templo de Dios se mantenga limpio y puro. No obstante, quizá tengamos que soportar algunas cosas que no tienen arreglo. Cuando seamos incapaces de remediar tales males, deberemos lamentarnos. Con independencia del curso que siga el mundo, no debemos distanciarnos de la iglesia de Dios adiciendo que las personas que en ella hay no se conducen como debiera. Cuando veamos vasos inferiores en la iglesia de Dios, no nos quejemos ni los señalemos como un motivo para apartarnos de ella. En lugar de eso, perseveremos. Pablo nos muestra que, aun cuando los malvados procuran someter el nombre de Dios a oprobio y deshonra, no dejan de estar al servicio de su nombre, puesto que Dios convierte su maldad en bien. Cuando observamos a los malvados, pensamos que están hechos para deshonrar a Dios, para destruir la reputación de su majestad, para abolir su justicia e introducir el caos para que el mundo no tenga más conocimiento de él. Ese es su objetivo, y el diablo les impulsa, pero no dejan de ser vasos en la casa de Dios. Esto viene a significar que Dios hallará la forma de utilizarlo para ser glorificado a través de ellos. Esto no disculpa su maldad ni les permite camuflarse como siervos suyos, Puesto que él sabe bien que esa no es su intención o su deseo. Meditación Algunos se mantendrán fieles a una iglesia por mucho que ésta se aleje de las verdades de la Escritura. Otros habrá que abandonen una iglesia porque sus miembros les decepcionan o por cuestiones más secundarias. Cuando consideremos nuestra iglesia local, debemos encontrar un equilibrio entre estos extremos. No debemos esperar que los ministros, los diáconos y otros miembros de la congregación estén libres de pecado. No juzguemos a la iglesia por los pecadores imperfectos, sino por Jesucristo, su cabeza perfecta. Cuando los miembros de una iglesia ponen esto en práctica, las iglesias sanas disfrutarán de mucha más paz en sus filas. Noviembre 11 No optes recibir gracia para luego hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Obtienes la gracia cuando estás en acción. Moisés no entendió esto. Moisés no entendió esto. Gedeón no entendió esto. El temeroso ejército de Israel no entendió esto. Los discípulos, al esconderse después de la muerte de Jesús, no entendieron esto. Muchos de nosotros nos paralizamos porque no entendemos esto. La gracia de Dios provee todo lo necesario. La gracia de Dios está ahí en el momento de la necesidad. La gracia de Dios es multifacética y expansiva, pero también es enfocada y personal. Dios en gracia no solo te perdona, también te da el poder para hacer a lo que te ha llamado a hacer. Te da de su gracia al seguirlo y en el momento en el que la necesitas. Siempre ha sido difícil para el pueblo de Dios descansar en esta realidad de la gracia en movimiento. No hay mejor ejemplo de esto que cuando el pueblo de Israel se encontró en el Mar Rojo con el molesto ejército egipcio persiguiéndoles. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Mesés. ¿Acaso no había secúrculos en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército, y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Eso de 14, 10 a 18. Aunque ellos acababan de experimentar el milagro de Dios que aseguró su escape de la esclavitud de Egipto, atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Egipto, sin posibilidades de alterar su circunstancia, ahora se encuentran en pánico total. Están convencidos de que Moisés los ha arrastrado al desierto para morir, pero Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Él ha fabricado todas estas situaciones para demostrar su gloria a su pueblo, y para derrotar al ejército egipcio, y si es necesario, partir las aguas del Mar Rojo. Él hará eso por su pueblo. Lo que no hace es decirles qué va a suceder por adelantado. ¿Por qué? Porque él está trabajando en ellos, como está trabajando en nosotros, para hacer de ellos personas con una fe fuerte y resistente. Les llama a seguirle, y desata voluntariamente su gracia cuando lo hacen. Para profundizar y ser orientado, Salmo 136.